¿Qué es el uso de la herramienta que hemos desarrollado? Voy a mostrar el uso de una herramienta que hemos desarrollado llamada Optimex. Aquí suponemos que los alumnos han desarrollado varios algoritmos a lo largo del cuatrimestre y ahora van a compararlos. Lo primero que haríamos sería fijar las condiciones del experimento. Entonces vamos a decir que estos son los métodos que se van a utilizar para comparar y es un problema de maximización. Identifica que hay cuatro algoritmos, en principio selecciono todos ellos y entonces ahora voy a generar datos de entrada. Que genere todos ellos, podré aquí modificar incluso sus valores, por ejemplo voy a decir que como mínimo sean uno. Ya los ha generado y ahora vamos a lanzar todas las ejecuciones. Ya se han realizado las ejecuciones, mil ejecuciones de estos algoritmos para mil juegos de datos distintos. Aquí en esta tabla podríamos ir viendo lo que ha sucedido en cada ejecución con detalle y también tenemos resúmenes. Aquí aparecen en formato numérico y aquí aparecen en formato gráfico. Entonces en este proceso que parece sencillo hay varias dificultades. La primera es entender, sobre todo en estos resúmenes numéricos, la información que se muestra no siempre es evidente. Aunque no es muy complicada, pero requiere cierto esfuerzo de familiarización. Como vemos aquí en este gráfico hay dos barras verdes, estos son los algoritmos que son óptimos, en los otros se ve que estas zonas amarillas indican que no siempre dan el mejor resultado. Aquí podría ser que el alumno hubiera marcado, por ejemplo, que algún algoritmo es el óptimo y lo hubiera marcado mal. Entonces vamos a ver cómo lo que se nos muestra aquí es que efectivamente aparecen unas zonas en rojo, con lo cual lo que indica es que aquí están saliendo resultados que no deberían de salir. Esto puede ser porque el alumno ha marcado mal ese diálogo que he mostrado antes, pero también puede ser porque sus algoritmos estén mal desarrollados. Otra dificultad que también puede haber es incluso que el alumno no ha tenido cuidado a la hora de generar los datos. A lo mejor los datos necesitan cumplir ciertas restricciones y no las ha respetado. Por eso estoy seleccionando un segundo ejemplo en el cual vamos a generar solamente 100 datos. No tiene cuidado con las restricciones que según el problema deben de cumplir los datos entre sí y ahora cuando lanza la ejecución, pues vamos a ver que ninguna barra de estas está completamente en verde. Es decir, ningún algoritmo da siempre resultados óptimos. Esto chocaría con la teoría que predeciría que sí que tiene que haber algunos algoritmos que son óptimos en este caso y el alumno tiene que encontrar dónde está el problema. Aquí el problema está en que los datos se han generado mal, aunque los algoritmos están bien. Entonces, todas estas incidencias que pueden ir surgiendo suponen un reto para el alumno, para su juicio crítico, para valorar la situación con la que se encuentra y para encontrar dónde está el error y por tanto dónde corregirlo. Gracias.